Mezcla una papa con vaselina y me lo agradecerá por siempre. Quizás te parezca extraño mezclar papa con vaselina, pero cuando sepas para qué sirve, no dejará de hacer esta receta. Además, te vamos a dar 10 beneficios de tomar jugo de papa o patata. Primero, un saludo a todos. Te invito a suscribirte al canal, dale like al video y no olvides compartirlo. Vamos a empezar con los beneficios del agua de papa o patata, dígame usted como la llaman en su respectivo país. Le vamos a decir cómo hacer una preparación correcta y el horario correcto de tomar el jugo de papa. El primer beneficio es que ayuda a aumentar la energía por su carbohidrato, el complejo, su potasio, vitamina C, B6, B3 y B9. Y también contiene alto contenido de fibras. El número 2, ayuda a tratar el altristi y el reumatismo por ser un potente antiinflamatorio. Número 3, combate la mala digestión y el reflujo ácido. Solo debes de tomar el jugo después de cada comida, un poquito, que más adelante lo vamos a preparar y verá que no va a sufrir de esa dolencia o molestia. Número 4, protege la salud cardiovascular. El número 5, tenemos que disminuir los niveles de inflamación en el cuerpo. Número 6, ayuda a bajar de peso por ser alta en fibra. Número 7, previene la arteriosclerosis. Número 8, baja el colesterol malo y mejora el funcionamiento del músculo cardíaco. Número 9, baja los niveles de presión arterial alta por supotentes antioxidantes. Número 10, fortalece el sistema inmunitario. Los compuestos del zumo de papa cruda son alcalinos. Controla el nivel de acidez en la sangre. Equilibra el pH del organismo y disminuye el riesgo de contraer varios tipos de enfermedades crónicas, como el cáncer, entre muchas más. No olvides dejarme una carita feliz si esta información es útil para ti o un familiar tuyo. Vamos de inmediato a la preparación. Es simple. Solamente va a necesitar una papa. Si la puede conseguir orgánica, es mucho mejor que tienen menos almidón. Aquí la tenemos pelada y en agua. Le aconsejo, es mejor después de pelada, lavarla de nuevo. La cortamos. La puede cortar como usted quiera. Yo la voy a licuar en la licuadora. También usted puede usar un guayo si no tiene licuadora y la raya. Y luego le saque el zumo. Pero la mejor opción es en la licuadora. La ponemos en el vaso. Ahora va a necesitar un vaso de agua. Y licuamos. Licuamos. El próximo paso es que la vamos a colar para que sea más suave de tomar. Ya está colado. Lo único que usted debe de hacer es que va a usar la mitad del jugo. Como está mirando ahí, se va a tomar medio vaso. Si gusta y así potencia más la vitamina C para el sistema inmunológico, pone medio limón. También si gusta, puede poner, endulzar con un poquito de miel. Si usted está apto para consumir la miel, eso potencia más el remedio. El restante lo va a llevar a la nevera y no a ver este remedio por más de un día. Debe de hacerlo y lo va a tomar después del desayuno y el otro después de la cena. Y va a ser de remedio por una semana consecutiva. Cualquier pregunta o cualquier duda me puede preguntar en la caja de comentarios y con mucho gusto le contesto y le ayudo. Ahora sí, vamos a hacer la receta que tanto ha esperado. Es la mezcla de vaselina con papa. Vamos a prepararle una mascarilla. También vamos a necesitar limón y vamos a necesitar miel porque es una super mascarilla como usted se merece. Esa mascarilla te ayudará a combatir los signos de edad, las arrugas, las manchas en cualquier parte del cuerpo porque puede usarlas en cualquier parte del cuerpo para hidratar la piel, para remover la célula muerta y te va a ayudar a tener un mejor flujo de esta, de, de, va a tener una mejor circulación sanguínea. También te va a ayudar a cicatrizar herida y también las marcas que deja el acné, que te deja hoyito en la cara y todo eso va a ayudarte esta mascarilla a reparar todos esos daños. Al unir la vaselina actúa por sí sola, el limón es un poderoso blanqueador con vitamina C, va a ayudar a tener más colágeno, la papa también se usa solo, la miel también se usa solo, así que los cuatro ingredientes juntos forman un potente remedio. Busque lápiz y papel para que apunte al ingrediente, va a necesitar una papa completa de mediana, vamos a necesitar medio limón, vamos a necesitar una cucharadita de vaselina y vamos a necesitar una cucharada de miel. Ahora sí vamos a la mezcla, primero vamos a cortar la papa y la vamos a licuar. Primero vamos a poner la papa en el vaso de la licuadora, ahora agregamos la mitad de un limón que sea bien jugoso. Ahora licuamos, ahora colamos el jugo, bien coladito y atraemos todo el jugo de la papa y el limón que ya está ahí. Así luce el jugo, ahora vamos a agregar la cucharadita de vaselina, tenemos la cucharada de vaselina, la vamos ahora a unir al jugo, ponemos la miel. Bien, ahora debemos mezclarla hasta que unan los ingredientes bien, bien mezcladita. La mezclamos bien hasta que la vaselina suelte. Así luce la mascarilla, ya está bien unida. El modo de uso, como lo va a usar, va a coger un algodón y en el área si tiene por ejemplo mancha en la cara, se la pone y le da un leve masaje. Y esto lo va a hacer dos veces a la semana, hágala de noche, lava el rostro con agua tibia y la retira con agua fría. Dígame ahora, ¿cuál de los dos remedios le pareció mejor? Cualquier pregunta me la hacen en la caja de comentarios. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga por mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes.